Vale, esta es la review de este amplificador de Xiaomi Amplificador de señal Wi-Fi Es la versión inglesa, me ha costado unos 6€ Es el segundo que compro El primero me ha funcionado perfectamente Y lo voy a utilizar como segundo amplificador de señal Para toda la casa La verdad que el primero me ha hecho una labor buenísima No pierde señal nunca y me va estupendo Así que repetido, me ha costado en Gearbest Un 6,70€ La verdad que es un precio extraordinario Y una calidad tremenda Porque insisto que es el mejor repetidor que tengo de señal de Wi-Fi Y nada, pues este es el segundo que compro Un saludo